Vamos, vamos los negros, vamos, vamos que le ganamos, vamos que... Con la cámara de Fiorella Ramos y la producción de Fiorella Posse estamos con el Papa Pesolano. Bienvenido, Papa. Buenas, buenas tardes. ¿Todo bien? Hoy jugaste en una posición diferente en la cancha. Jugaste casi de media punta o de punta en el primer tiempo y estabas medio bravo ahí para estar jugando entre los agueros de Defensor. Sí, sí. Yo sí tengo que dar una mano, las doy ahí arriba. Sabemos que me siento más cómodo jugando de atrás. Pero bueno, mientras sea jugar y dejar todo por el equipo, por el grupo, hay que jugar donde sea. No, eso totalmente de acuerdo. Pero venís con mucho más panorama. Sí, sí, sí. Me siento más cómodo. Pero bueno, la comodidad a veces de seguir el grupo mejor que yo juegue arriba o de donde juegue, bienvenido sea y feliz por el resultado. Y creo que se dio un partido bastante complejo porque se arrancó perdiendo más que no se merecía porque el Liverpool tuvo un primer tiempo brillante también y no se pudo mandar la pelota adentro. Sí, cuando arrancamos el partido tuvimos que poder hacer el primer gol, no lo pudimos hacer, rebotó por todos lados. Y bueno, después ellos encontraron esa jugada del penal que se pusieron adelante. La verdad, nunca nos desesperábamos, siempre buscábamos con tranquilidad. El segundo tiempo nos plantamos mejor en la cancha y yo creo que vimos el resultado. ¿Te vi protestar una jugada ahí? ¿Fue penal en el primer tiempo ahí que te levantaste con mucha demencia? Sí, no. Había sido penal defensor antes y ahí cuando yo me meto en el área me empuja con el brazo, me saca. Pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol. Así que tranquilo, más que nada por el resultado que se nos dio a favor. Y la perlita, el gol, qué golazo. ¿Dónde la pusiste? La acariciaste la pelota. Sí, por suerte entró, que es lo más importante. A veces buscamos pegarle fuerte, a veces siempre buscamos lo mejor, lo que parece mejor en ese momento. Y bueno, hoy fue tocarla despacio por arriba y entró. Y bueno, muy feliz porque ahí pudimos liquidar el partido. Más que suerte fue técnica. Sí, todo un poco, digamos. Le pegué y hasta entró la pelota, no importa, digamos. Fue bien colocada y nada más. Creo que te viene muy bien hacer un gol, arrancar con goles y te irás ganando para vos y para todo el grupo. Sí, sí. Lo más importante para el grupo que ganemos, para seguir agarrando confianza, para saber que podemos, para saber que tenemos muy buen plantel. Y bueno, hay que seguir mejorando. Tuvimos errores también, que eso hay que mejorarlo para que no nos pase más. Y bueno, el día a día seguir mejorando y partido a partido. Festejaste mucho ese gol. Sí, es una alegría siempre hacer un gol y más cuando ganamos, es una alegría bárbaro. Ahora se viene Wander y bueno, hay que tratar de seguir sumando a tres para estar bien arriba del fin del campeonato. Sí, sí. Sabemos que nosotros ahora volvemos el lunes, tenemos que empezar a ganar desde ahí el partido, dejar todos los entrenamientos y bueno, después Wander, tratar de hacerlo mejor, digamos, igual y mejor que hoy. Hay que mejorar muchas cosas. Y bueno, ir partido a partido, dejar todo en la cancha, que dejando todo como lo dejan los compañeros, vamos a seguir consiguiendo buenos resultados. La verdad que sí, bueno, te felicito porque en nombre tuyo, felicito a todo el grupo porque tú sos el capitán y creo que cumplieron una tarea formidable todos los que entraron porque cuesta decidir quién fue el mejor jugador. Sí, la verdad que sí, eso muy importante porque la verdad que dejaron todo del golero hasta el último que entró. Dejamos todo de lo que estaban afuera, lo que quedan afuera del plantel, muy importante porque esto lo saca el grupo, el partido a partido lo saca el grupo, no lo sacan nada más lo que juegan, así que muy feliz por todos y bueno, seguir luchando. Bueno, muchas gracias, Papa, y nos estamos viendo el fin de semana que viene. Nos estamos viendo, dice. ¡Suscríbete al canal!